Hola amigos, soy Pedro Carrasco, creador del Sueño Jardín Botánico. Hoy vamos a quitar las flores de los Echinocattu grusonis, el asiento de la suegra. Con esto no solo hacemos que estén más bonitos sin las flores viejas, sino que además con ello lo que hacemos es provocar que florezcan mucho más. Por lo que dentro de nada los tendremos todos llenos de flores y el año que viene volveremos a quitarle otra vez todas las semillas feas y viejas.